Hola, este es un tutorial para conocer cómo manejar las comunidades preprogramadas, por ejemplo, las clases autorizadas para ser atendidas presencialmente. Además, aprenderás a crear comunidades esporádicas, como por ejemplo, reuniones presenciales de trabajo con otros miembros de la institución. Para ver tus comunidades, ve a la opción Mis comunidades en el menú principal a la izquierda. Aquí encontrarás tus comunidades preprogramadas tal como se han registrado en Banner con una holgura de 30 minutos. Al acceder a una comunidad preprogramada, tus estudiantes podrán registrar su asistencia leyendo el QR que muestra la aplicación. También vas a poder registrar su asistencia de manera manual y además vas a poder añadir participantes que no se encuentren en la lista de la comunidad preprogramada. Con la primera opción, los estudiantes podrán registrarse a la comunidad leyendo el QR. Puedes proyectarlo en el video BIM si los estudiantes ya están en el salón para que todos lo puedan escanear al tiempo y con mayor facilidad. El estudiante para registrar su asistencia solamente deberá ir a la opción Unirse en Mis comunidades en la aplicación móvil. Aquí solamente deberá leer el QR de la comunidad mostrado en tu pantalla. Automáticamente, la asistencia de los estudiantes se registrará. Adicionalmente, puedes registrar los estudiantes manualmente haciendo clic en el ícono al lado de sus nombres. Si un participante que no está dentro de la lista está dentro de tu comunidad, puedes añadir participantes seleccionando la opción Nuevo asistente e ingresando su ID. Recuerda siempre revisar el aforo máximo del salón en donde te encuentras. El número de ingresados siempre debe ser menor o igual a este número. Al finalizar tus reuniones, recuerda siempre terminar la comunidad. Así, el sistema podrá determinar realmente los tiempos durante los cuales el grupo de personas que asistieron estuvieron compartiendo presencialmente en tu comunidad. En otras palabras, esto determina el espacio de tiempo durante el cual estas personas pudieron estar expuestas a riesgo de contagio de COVID-19. Además, si no terminas tus comunidades, vas a dejar bloqueado el espacio físico para que el siguiente profesor que tenga clase pueda ingresar. ¿Estarás en una comunidad que no ha sido preprogramada? Crea comunidades esporádicas cada vez que te reúnas con una o varias personas dentro o fuera de la institución. Te enseñaré cómo. En la opción de tus comunidades, selecciona el ícono de crear una nueva comunidad esporádica al final de la pantalla. Ingresa un nombre para ella y selecciona el espacio en donde se reunirán. Haz clic en el botón Crear comunidad. Los demás podrán unirse leyendo el QR o los podrás ingresar de manera manual. Desde su celular, los demás participantes podrán unirse a la comunidad seleccionando Unirse y leyendo el QR generado por la aplicación. Automáticamente se registrará este nuevo participante. También, de manera manual, podrás ingresar a nuevos participantes dando clic en Nuevo asistente e ingresando su número de identificación. ¿Has terminado tu reunión? Recuerda, finaliza tu comunidad. Al no finalizar las comunidades, podemos generar datos ficticios sobre el tiempo que un grupo de personas estuvieron expuestos potencialmente al contagio del COVID-19. Para finalizar, recuerda que ningún espacio te dejará crear comunidades con aforo mayor al permitido. Además, ten en cuenta que si hay dos o más comunidades en un mismo espacio, sus aforos se sumarán. Gracias. 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 Gracias.